Porque finalmente los que sufren son los ciudadanos de las comunidades de Techa, Purísima, Palma de la Cruz y Tinaja. Y son, digo, tienen un caos tremendo cuando hay lluvias. Ha estado a centímetros de derramarse el río. Esa es mi preocupación, más que nada porque ellos me lo han externado. Aparte de eso, esa obra, imagínate en qué tiempo se está haciendo. Cómo está causando un caos enorme cuando lleva una sola vialidad. ¿Por qué no abrir la vialidad alterna para que haya circulación doble?